TAPO MI DOLOR TAPO MI DOLOR En la zona del amigo Donde me quieres tener por tu miedo Sabiendo que yo Mataría por estar contigo Triste sentimiento No creo en la suerte En mi destino estaba conocerte Tenerte, abrir los ojos solo para verte Porque en la vida solo ganan los fuertes Y por usted yo engañaría la muerte Tu me conoces como poco Porque me tienes loco No se que me pasa cuando te toco Pasamos tiempo juntos y me parece poco No quiero compartirte con nadie tampoco No importa que te hizo tu novio Que se vaya el demonio Es que yo te amo hasta cuando te odio Debo fingir que me duele y que yo te apoyo Pero yo sueño hasta con nuestro matrimonio Por cada lágrima que botas puedo consolarte Si tu sonríes conmigo Si tu sonríes conmigo quiero abrazarte Que alguien me diga como hago para no amarte Tu eres mi amiga y solo pienso en besarte Tapo mi dolor Tapo mi dolor En la zona del amigo Donde me quieres tener por tu mundo Sabiendo que yo Mataría por estar contigo Triste sentimiento que tengo Ah pero se lo digo o no se lo digo Claro mano lo que tienes que hacer es soltarte bro Y expandir tus sentimientos Decírselo de una vez por todas Blojo papá yo me voy a salir de la prensa Que pase lo que tenga que pasar Voy pa' eso Vaya hermano éxito hay que vivan amor Hola permíteme invitarte a ver un rato las olas Sé que somos amigos y no salgo de esa zona Pero si no te digo lo que siento en persona Mi corazón se vuelve una bomba y detona Oh na na Toma un poquito de tu calor para sentirme mejor Esto no tiene sentido sin ti mami o gala Pueda ganarme tu corazón y curar el temor Que se me nota cuando esta junto a mi Y es que en realidad vivo imaginando La forma de darme una oportunidad Para conquistarte No soy como aquellos patanes que quieren pecar Quiero que estemos juntos como Delfi y NK Que cuando nuestro amor madure con tranquilidad Tengamos a una niña que diga papá y mamá Tapo mi dolor En la zona del amigo Oh 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 NK Profeta Venezuela Venezuela NK Wunderbar El triste sentimiento el que tengo